Este domingo, ¡ya estamos aquí! ¡Por fin! ¡Mira! La cocina que divierte a todo el Perú está de vuelta. Siete de la noche, mi horario favorito. Mi mamá cocina mejor que la tuya. Él y su jambú viene a poner la salsa. Oye, pero le he metido cáscara. ¡Ya, sí! Ella y su belleza, hacer picadillo a quien se enfrente. ¡Cecuilla! Yo no voy a probar eso, ¿ah? ¿Has probado otras cosas y no te has arrepentido? Yasmín Pinedo. No tengo tiempo para ti, en este momento. Y Yosimar. Encenderán las alarmas de la diversión. El programa que reúne y entretiene a toda la familia. Mi mamá cocina mejor que la tuya. Domingo, siete de la noche, en América.